Me acaba de quitar a mi hijo, Cristian Estrada, Martínez. Y mi hijo también para él, mi hijo. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Martínez ha querido darme mi hijo, porque aquí a mi cabriola sin niña. ¿Qué me lo quiere ver? María Fernanda Quirós, mejor conocida como FERCA, dio a conocer un llamado desesperado asegurando. Me acaba de quitar a mi hijo, él es Cristian Estrada. Estoy aquí con una oficial y con mi abogada y con mi madre. Me acaba de quitar a mi hijo, Cristian Estrada. Pues acaba de señalar a través de redes sociales que su expareja, Cristian Estrada, le plantó una emboscada con un abogado falso y decidió llevarse al hijo que comparten. Yo me encontré con él para que él viera a su hijo, porque él siempre ha dado declaraciones que yo le tengo a su hijo oculto. Desesperación y angustia es la que se encuentra viviendo FERCA, pues este 26 de noviembre, hace tan solo unas horas, recurrió a sus redes sociales para hacer un llamado completamente desesperado, ya que su expareja, Cristian Estrada, parece que le quitó a Leonel, el bebé que tuvieron juntos. Me cité con él a las 10 de la mañana y me plantó una emboscada. Ella aseguró que Cristian Estrada le quitó a su hijo, ya que se habían encontrado, para que él viera al bebé, porque ella aseguró que él siempre ha dado declaraciones de que ella supuestamente tiene a su hijo oculto y que no se la deja ver. Con un falso abogado, donde el abogado Alan me agregó físicamente. A principios de este mes, se conoció la noticia de su separación, siendo la principal causa de la ruptura, según FERCA, el maldito emocional. Asimismo, la actriz dijo en el programa Hoy, que había iniciado un proceso legal, para ver quién se iba a quedar con la custodia del pequeño. Por su parte, Cristian Estrada fue cuestionado en una alfombra roja sobre la relación que lleva con FERCA y reveló si le ha permitido tener contacto con su hijo. Tal parece que aún hay tela de dónde cortar en la historia de FERCA y Cristian Estrada, pues recientemente se dieron nuevas declaraciones que alimentaron el escándalo de la expareja. Esta vez fue Cristian quien rompió el silencio y aprovechó las preguntas de la prensa para responder una declaración de la madre de su hijo. Todo esto, por supuesto, sucedió antes de las declaraciones de FERCA. Y es que el también exnovio de Frida, Sofía, fue preguntado por los reporteros en una alfombra roja, en donde aseguró que FERCA sí le ha permitido hablar y estar cerca de su pequeño. Sobre esto, el exconcursante del reality show, Guerreros, comentó, Hablo con mi hijo gracias a Dios. Tengo una buena comunicación con su mamá. Al final del día somos una pareja. La voy a ver para el resto de mi vida. Sin embargo, y a semanas de que FERCA negara haber agredido a la madre del modelo y asegurando que ella fue la víctima de agresión, Cristian lanzó una declaración que podría cambiar el curso de las cosas, ya que según él, nunca haría nada que afectara a la joven, y mucho menos sabiendo que su hijo podía tener acceso a estas declaraciones en el futuro. Gracias por ver el video.